Bueno, y aquí tenemos los paquetitos de la caja de distribución. Vamos a intentar dañarlo lo menos posible. Dejaré el celo porque así también protege las puntas. Vamos a ponerlo con cuidado. Vale, pues ya están. Se estoy yendo con mucho cuidado porque no quiero dañar esta cajita que me hace mucha gracia. Todas estas cajitas, por supuesto, miles y miles iban a la basura. Y ahora se ha vuelto realmente bastante talía imposible encontrarlas. Y aunque solo sea una por aquello de decir, oye, mira, una caja de distribución, pues me hace un montón de gracia. No sé si puedo sacar esto de aquí. Vale. Y aquí tenemos... Joder, ya no sé si hace fuerza de todo. ¿Y qué tenemos aquí? Dos, cuatro, seis, ocho, diez juegos. Ya juego el tp hendin, ¿eh? R-Type 1. R-Type 2. Este con esto de aquí dañado. Un Parodius. Un Dragon Spirit. Un Thunder Blade. Un Kikutai Tiger. Un Nordain. Un 1943. Un Nessan... Nuevo a estrenar. En los juegos que juego mucho, siempre tengo la manía de tener los originales y tenerlos enteros. Y en este me faltaba la tarjeta de registro. Y dije, bueno... Aunque aquí tiene una pequeña grieta, pero bueno, se me es igual. No me deja de ser la caja. No está nuevo, por lo tanto. Y... Un Mizuaku Daiboten. Daiboken. Daiboken. Y esto es la primera caja. Bueno, ya que estoy en el vídeo, pues a las abrí de todas, ¿no? No tiene la Registration Card, porque lo vamos a hacer. Después de todo, es accesorio. Si está bien, pero si no, pues bueno. Ya se conseguirá. Y si no, pues nada. La Registration Card, lo importante es que todo esté bien. Y esta cajita se queda conmigo y la pondremos en algún sitio interesante. Le saco la pegatina de abajo, eso sí. Y para que se vea bien. Bueno, de momento la dejo aquí arriba. Y luego ya la pondremos. Seguimos a ver qué más hay por aquí. No se va a escapar lo que hay adentro, ¿no? Le damos. En Final Fight. Los discos para aquí dando vueltas. Esto va así, que se suelen poner mal, o así. 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 Y... Vale, ¿y dónde coño tengo yo el mini CD ahora? Bueno, después lo pondré. Y aquí solo vienen estas dos cositas. Esto es una caja vacía, o sea, no viene dentro. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo. Pero salió una caja vacía. No está en un estado, aquello que diga, fantástico. Pero bueno, está bastante aceptable. Y lleva los papelitos. Y como esto yo ya lo tengo suelto, pues me faltaba la caja. Y últimamente esto, los precios de esto se ha disparado, pues lo pillo. Esto ha estado en un sitio con humedad y tal, pero bueno, es... La caja está razonablemente bien, más o menos. El cartón de dentro no tanto, pero... Después ya lo pondré. El cartón este es viriloso. Fuera. Si no estaba más que nada era para tener la caja. Ahora. Bueno, esto también se va a donde tiene que irse. Y aquí no hay nada más. Solo estas dos cositas. Vamos a ver aquí. Aquí es exactamente lo que hay. Creo. Tengo que tener mucho cuidado de no meter demasiado la cuchilla, porque si no nos podemos cargar cosas que, bueno, cuesta de conseguir. Está bien embalado, ¿eh? Y sí, más juegos de la se active. Coño, este lo han envuelto bien. Qué bestia, tío. Joder. Miedo me da a meterle la cuchilla de esto, pero bueno. Vamos a empezar a sacar así. Joder, tío, la madre que te paría. Hay que tener cuidado con las puntas cuando abres un de estos de las sedis, porque es lo primero que se daña. Siempre. A ver. Cuando nos acerquemos a la punta hay que ir con más cuidado. Pues este es de los chunguitos de encontrar, ¿eh? Y este también estaba para Mega LED y LED ROM. O sea, para PC Engine y para Mega. Pero en este caso conseguí el de LED ROM. Si puedo conseguir los de LED ROM, mejor. El otro es el Manhattan Requiem, que es exclusivo para PC Engine. Pero estos son tan guapos, me gustan. Sí, viene aquí. Pero bueno, estos ya los enseñaré un día más a fondo. Ha llegado este. El Spide Berserker. Que no es que sea ninguna maravilla, pero bueno. Está bien. Es muy parecido al Sylphie, por así decirlo. Solamente queda doble de phrase por imagen. O sea, por segundo. Esto es un truño. Esto es la historia de Londres. Y realmente el que es muy imposible de conseguir es el de la historia, el 3D Australia. Que es otra mierda, pero que... Me parece que a la venta solo lo he visto una vez. Una vez. Y este. El Heerroler Valdez. Este nunca... Este me parece que de los pocos que nunca había tenido porque me negaba a comprarlo directamente. Pero bueno, ya que estamos en ello, ¿no? En este tampoco hace falta tener tanto cuidado. No lleva tiempo esto aquí puesto. Joder. A ver. A ver. Pues sí, este solo viene esto. 3D Real Shotting. Sí, 3D Real Shotting, pero... Buah. Este es otro que... Que telita. Y bueno. Ya habéis visto lo que ha llegado. Falta dos de las que active para llegar. Cuando me lleguen todos, pues haré un vídeo con todos los juegos. Y aquí estamos. Hasta el siguiente vídeo.